Y atención estudiantes, porque el Ministerio de Educación anunció una convocatoria para realizar intercambios a los Estados Unidos. ¿De qué se tratan estas becas, Juan David? Estamos hablando particularmente de docentes en inglés y también de estudiantes que estén en últimos semestres, pero que tengan ese énfasis también en la segunda lengua, en inglés, que quieran ir de intercambio allí a los Estados Unidos y puedan compartir todos estos aprendizajes. A continuación les vamos a contar cómo hacer para inscribirse a estas becas. Mucha atención docentes y estudiantes de inglés, porque llega una nueva convocatoria por parte del Ministerio de Educación Nacional para un intercambio completamente pago. Estamos hablando particularmente de los docentes de inglés en diferentes instituciones educativas del país y también estudiantes que cursen octavo semestre en adelante en temas relacionados a la segunda lengua. Es una beca que busca apoyar a personas que estén en los últimos semestres de licenciatura en inglés para que vayan y apoyen la enseñanza del español como segunda idioma en los Estados Unidos. La intención es que los postulantes puedan viajar a los Estados Unidos y puedan apoyar el tema de español en ese país. Consultar la información es muy sencillo. Usted puede ingresar a www.fulbreak.edu.co. Allí ingrese donde dice Beca Fulbright Asistente de Idiomas Extranjeros. Allí usted encontrará todos los requisitos para que usted pueda aplicar y se pueda ir de intercambio a los Estados Unidos. No hay que pagar nada. La beca cubre costos de sostenimiento en los Estados Unidos. Usted realizará un intercambio de los dos idiomas. Los seleccionados reforzarían el español en Estados Unidos. La beca cubre todos los gastos, así que prenda su computador y aplique. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.